Vamos a ver Maratón contra Vida, que se ha plantado en el Estadio Olímpico como pocos imaginábamos, pero con un orden, una determinación y una inteligencia. Dice que yo dije, no sé de qué manera el Vida pueda, eso lo dije el viernes. Sin embargo, hoy tengo que reconocer que la manera fue correr, marcar, jugar, llegar a terreno contrario, presionar, buscó el error, presionó al error y error del defensa. Y en el espacio, tiempo, mira, cuánto espacio, tiempo para despejar. Y esto no es jugar con los dientes apretados, como hablamos. Un equipo que está descendiendo comete estos errores y lo paga caro. El jugador se tiene que dar cuenta. El Maratón intentó reaccionar, pero para mí la gran sorpresa la dio el Vida con una gran dinámica, con una gran velocidad. Corriendo, mirá. Exigiendo, obligando al Maratón, y yo creo que ese Maratón no lo tenía presupuestado. Yo estuve en San Pedro el sábado y mucha gente me decía, no, el Vida se va a defender, el Vida va a aguantar el 0 a 0. Yo también creía eso. No, el Vida arrancó marcando una diferencia de velocidad. Mira, es que son muy rápidos. Maratón no pudo soportar. Muy rápido. Oíme otra cosa. Esta tiene una portería, esa de centro. Sí, pero mira el espacio, ¿dónde está el lateral ahí? Ah, bueno. No estaba Mauricio Savión. Y el pescado va por todo, pero así es. Una gran noche, una inspirada noche también de Canales, ¿verdad? Mira, los Canales somos los aficionados, ¿no? No, muy bien. Porque hemos partido realmente que jugando a gran intensidad, con mucha determinación. Parecía gol eso. Implicado, ¿verdad? No, Canales jugó como... Mira. Viviendo puesto en Brasil 2014. Profe, míreme. Uf, qué entrada la de Córdoba. Pero el árbitro cerca. Sí, roja. Y lo que pasa es que esa diferencia... Que mira que es acá. Sí, sí. Y acá el Maratón está jugado. Por supuesto, porque no es 1-0 que pierdes. Mira que... Y la inexperiencia de alguien que es lateral izquierdo, ¿no? Sí. No pudo definir. No, pero Maratón lo buscó, lo intentó. Canales... Espectacular. Y Hernán García... Y paz, la que a mí me transmite. Qué tranquilidad, ¿no? Me gusta. ¿Sabes qué es un mérito? Sí. De dramatiza, ¿no? Se queda tranquilo y eso hay que felicitarlo. Yo, sinceramente, no tengo ese carácter. Pero ¿dónde se viene debatiendo, Hernán? En esas posiciones. Sí, siempre hay. ¿Tiene una experiencia? Entonces, ¿tiene una experiencia de estar en esas posiciones? En el límite. Que no las tiene Cosellán, que no las tiene otros. Pero, ¿sabe cómo entonces decirle a los jugadores, esto se juega así, ¿ves? No juguemos como el Real Madrid, ni como el... ¿Qué hablábamos al viernes, te recuerdas? De la parte ofensiva. De la parte ofensiva. ¿Y qué dijo Hernán en unas declaraciones? Que defendieron bien, dice. Sí. Entonces, el fútbol no hay tales de que solo siempre voy a atacar. También hay momentos en que hay que defender bien. Le pasó a Motagua ayer, no defendió bien. Pudo rescatar aunque sea un punto, no lo hizo. Este vida defendió bien. Mérito de canales también. Muy bien el arquero. Este es el juego. Así es el fútbol. Tiene muchas alternativas y lo hemos visto en muchos partidos. Sigo pensando que Maratón, sin embargo, con el plantel que tiene, va a ser un equipo que se va a acomodar y va a salvar su categoría. ¿Y quién es el que va a ir entonces? Sigo esperando. No sé. No sé. Pero no creo que sea Maratón. Y no lo digo porque no tiene derecho. Sino porque creo que tiene un gran plantel y tiene a los jugadores para salvar la categoría.